¿Qué es la Unión Cívica Radical? Nosotros vamos a ser celosos custodios de que no se incorporen especuladores, que son oficialistas siempre, ¿no? Y por el contrario, que esta fuerza que hemos construido sea cada vez más sólida desde el punto de vista de sus objetivos y vamos a trabajar para armar cambiemos en los 24 distritos del país. Y además que este cambio que se produce a nivel nacional llega a muchas provincias que lo necesitan. En ese sentido, valoramos, por ejemplo, el enorme trabajo que está haciendo Gerardo Morales, que está cambiando una provincia que tenía un poder feudal y enquistada corrupción en el propio Estado y eso hay que hacerlo en muchas otras provincias del país. ¿Se descarta ir solos por fuera del PRO para 2017 como fuerza única? No, nosotros integramos, cambiemos y aposamos decididamente al gobierno y por supuesto que también pretenderemos en muchas provincias que seamos los abanderados de esta fuerza. Pero bueno, esa es una discusión que se va a dar en el año electoral. Ahora estamos en la tarea de gobierno. En principio usted decía que ahora se ve gente que apuesta por el cambio. ¿Se refería puntualmente a Mansur, que quizás está en un discurso más cercano a Macri ahora? Bueno, hay muchos casos, ¿no? Yo insisto que el diálogo institucional es lo que el país quería. No queríamos un país dividido por una grieta y por eso está muy bien que el presidente y los ministros tengan diálogo con todos los gobernadores. Pero a la hora de construir una herramienta electoral hay que separar y bueno, tenemos que... Los radicales vamos a ser custodios de que no se incorporen personas que en realidad tienen que rendir cuentas porque apoyaron a este periodo que por suerte terminó en el país, ¿no? Y este es el caso de Alperovich y de muchos otros líderes en otras provincias que... Bueno, el radicalismo, por algo competimos contra eso y por algo queremos el cambio también en Tucumán. Alperovich no tiene ninguna posibilidad de volver a la Unión Cívica Radical porque representa los valores que están en la vereda del frente de lo que es el radicalismo. Alperovich es una persona que hizo uso y abuso del poder, que no cree en las instituciones que condicionó al Poder Judicial de Tucumán, de ninguna manera podría formar parte de la Unión Cívica Radical. Bueno, dentro de Cambiemos, sin ninguna duda y sin egoísmo vamos a abrir las puertas, pero siempre que se trate de gente que tiene los valores comunes que abrevan esta fuerza. Y no a los saqueadores de siempre que empiezan a cambiarse las máscaras cuando la cosa se pone mal y quieren cambiarse de vereda y ahora disfrazarse de que son diferentes. Ahora, ¿por qué crees que esta misma justicia no actuó de manera independiente en los últimos 12 años? ¿Es la misma justicia? Probablemente porque ha tenido un gobierno que se encargó de extorsionarla, presionarla y atacarla para que no tuviera independencia, pero este es un gobierno que a diferencia del otro deja actuar a los jueces, no los presiona, no los extorsiona, no los acusa, no los ataca, no los divide. Entonces, hoy la justicia creo que siente mucha más libertad para poder actuar. Ahora, por otro lado, también se cuestiona que este gobierno ha hecho incrementos importantes. Uno de ellos, las tarifas. ¿Qué pasa? Mire, las tarifas había que incrementarlas. Se vivía una irrealidad en la Argentina. Estábamos pagando en algunos lugares del país, como por ejemplo en la capital federal, se estaban pagando tarifas irrisorias de agua, de luz y de gas. La discusión es con qué gradualidad. Y en esto hay que reconocer que la gradualidad está todavía en debate y el gobierno tomó una decisión que la justicia en muchos lugares del país no la admitió con amparos y la Corte Suprema de Justicia creo que en los próximos días va a establecer un paraguas definitivo para saber cuánto hay que pagar de agua, de luz y de gas en cada rincón de la Argentina. La verdad que a mí me hubiera gustado que hubiera habido un compromiso tanto del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales y de los municipales, pero esto no se pudo lograr, quizá ahí está la equivocación, quizá ahí está el error de no haber podido avanzar en este espacio. Es muy complicado a veces cuando un gobierno nacional toma una decisión de aumento de tarifas para los gobiernos provinciales o los municipales aceptar esto y entonces aparecen los jueces en un lugar del país, después en otro, en otro, en otro, en otro y hoy estamos con más de 5.000 amparos judiciales que, insisto, es la Corte la que va a tener que resolver.